muy buenas noches para todos cómo están bienvenidos placer saludarlos un segundo mientras iniciamos en facebook que pena la tardanza pero pues mi internet se había ido de todo me tocó reiniciar el módem completamente y hasta ahora estamos por acá entonces solucionando después de un segundito voy a tratar de iniciar sesión en facebook vale un segundito iniciamos por facebook si es que me deja mi internet estaba ahí pero para transmitir listo bien señores bienvenidos a esta sesión de operativa en la sesión asiática antes que nada esta belleza de trade que se dio acá en el USDCAT la preciosura lo comentamos ayer lo dibujamos también ayer vale tuvo un excelente desarrollo llegó hasta un 4 a 1 una belleza belleza de trade así es juan en internet claro y sus y sus típicos problemas no por ejemplo acá en facebook es la hora que no me no me no comienza está ahí como cargando pero bueno importantes que ustedes ya están acá pueden ver eso es lo importante voy a desactivar la cámara porque pues si no de pronto se me va ni siquiera está iniciando en facebook o no sé si ya inició a veces este facebook también se tiende a acuñelar permitan las revisiones del celular a ver si si me están viendo su casa no si ya bueno me toca entonces desde desde mi celular ver los comentarios que me hagan porque no me quiere cargar acá en rix muy buenas noches cómo estás bienvenido gracias a saludarlos bien les quería mostrar esta operación que planteamos ayer la belleza no señores antes que nada un repaso y rapidito antes de nuestra operativa el estándar en push 500 en una súper mega caída y después miren esa súper cola de piso que nos deja una belleza no una preciosura de patrón alcista y realmente es súper súper interesante el activo abrió con gap bajista fíjense el nasdaq también lo tiene pocas veces veo una cola de piso tan interesante hola jaime cómo estás realmente a mí me interesa bastante en 15 minutos si llegase a ver aquí ya está el patrón pero ya saben que este activo hay que negociarlo es pues en la mañana pero si el activo desarrolla ese mínimo mayor pues se iría volando de verdad que se iría se podría volar por lo menos hasta la noticia del miércoles no pero la recuperación estuvo súper interesante me gusta mucho esa cola lastimosamente bueno no sé no he visto bueno no también tuvo una ligera recuperación bitcoin también puede ser ojo porque no hay que hay que mantener las esperanzas abajo seguramente antes de lo que pasa en miércoles puede ser posiblemente no lo sabemos pero es una posibilidad esperemos a ver qué sucede listo pero por el momento señores bitcoin nuestro amigo el btc tiene posibilidades alcistas por lo menos hasta que llegue la noticia del miércoles la decisión de tasas de interés diego muchas gracias por tu mensaje una feliz noche para ti también tenemos por acá nuestros activos predilectos el australiano venga ponemos aquí el kiwi más bien el kiwi en vez del ivestec vale dólar yen todos en 5 esto está en 15 pongámoslo en 5 5 5 euro dólar 5 euro dólar euro dólar que lo estoy esperando para que rompa pero nada que rompe tenemos esto por acá bien señores australiano venga miramos el australiano un gap alcista recuperación interesante del dólar australiano posibilidad bullish pero aquí hay volatilidad bajista hola juan claro que sí pues está me parece que para mañana la sesión es alcista para índices el miércoles las cosas pueden cambiar completamente pero mañana me parece que pueden tener una sesión completamente alcista esta mañana amanecieron muertos muertos los índices americanos y después se recuperaron a ver qué hacemos por acá que hacemos señores este australiano miramos el kiwi el kiwi si recuerdan yo les dije que había una un patrón de doble piso vale esta mañana se había dañado completamente pero ya nuevamente está fíjense que está tratando de volver o porque todavía es un pulpa completamente bajista pero está tratando de volver entonces aquí sí me gustaría irme largo vamos a ver cómo cierra esa vela de cinco minutos vamos a ver cómo cierra esa vela de cinco minutos porque si cierra así de pronto lo busco en largo rapidito y a ver esta resistencia de acá si está nada pero el hombro cabeza o hombro rompió acá podría ser este podría ser una oportunidad interesante vale vamos a ver cómo cierra esa velita estamos no me digan que acaba de empezar a no le voy a cerrar podría ser la entrada al mercado el tema es que el stop tendría que venir por acá convence no me convence el australiano tuvo gap ese gap muestra un poquito más de fuerza tampoco mucho no tampoco es una fuerza súper súper interesante pero si muestra un poquito más de fuerza euro yen no sé 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 canadiense yen también y entendiendo a recuperarse por acá me llama la atención el kiwi tal vez un largo pero también me preocupa un poco lo que pueda venir a ver bueno busquemos un largo en el kiwi vamos a arriesgarnos una compra mercado vale vamos a ponerle un objetivo cercano vamos viendo cómo se desarrolla me gusta me parece que puede ser miremos por acá euro yen un momentico 15 minutos también en la tendencia bullish en una hora es un máximo que no pudo ser mayor es que el tema que está complicado vamos a ver el kiwi empezó a caer se empieza a abrir un poquito el spread volatilidad de esta sesión asiática señores volatilidad volatilidad a ver a ver a ver a ver a ver qué ocurre a ver qué ocurre y bueno como veníamos comentando es que si me llama mucho no crean que a mí yo veo ese sampi y veo ese patrón de 15 minutos de posible mínimo mayor y querer buscar compras es si me encantaría quiero quiero buscar esas compras me gustaría muchísimo vale muchísimo muchísimo el tema es que yo sé entiendo que probablemente lo que se nos venga el miércoles esta subida vaya a ser simplemente pues hoy a mañana y el miércoles las cosas cambien y eso me preocupa bastante pero bueno podría haber un trade rápido porque es que realmente esa vela martillo que apareció pues pocas veces se ve una cosa tan tan hermosa como esa martillo así tan tan perfecta no sobre todo que cerró en verde normalmente las martillo cuando cierran en verde pues es la el mejor patrón técnico para los operadores señores este kiwi se cayó no quiso subir vamos a ver vamos a ver si nos estopea está volatilidad del mercado cayendo también cayendo es una sesión realmente muy aburridora para operar pero bueno vi ahí la posibilidad de negociar ese kiwi que tiene como una claramente una tendencia más bullish aunque bueno esto es escaping pero intradiario ya de manera intradiaria uff es muy bullish lo único es que en H4 no vaya a ser un pullback entonces un pullback adiós adiós bueno esto ya está por estopearme esperemos que me estopee rapidito vale listo adiós bien adiós listo el activo empezó a fluctuar de manera bajista nos saca de la operación vale y lo que estoy viendo yo es que en 15 minutos esta p formation donde se desarrolla y señores sería muy interesante pero también quisiera posiblemente verla por encima de la SMA para mejor mayor seguridad ya en una operativa intradiaria empezó a caer fuerte sin embargo yo sigo teniendo un pronóstico alcista vale muchos de los traders aquí entran en corto recuerden siempre por favor pues ser fieles a sus principios a sus ideas no solamente es perseguir el precio vale aquí por ejemplo hay algunos que dicen no el gap se va a cerrar entonces entran en corto si ya es porque su análisis lo está mostrando pues no hay ningún problema entran en corto pero pues depende en gran medida de cómo ustedes lo percieron así que esta sesión esta sesión sí definitivamente es muy nerviosa o sea realmente no 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 pasa nada no pasa nada a mí me gustaría ahorita en esta sesión operar bitcoin pero es que el spread si me deja muy por fuera lastimosamente bitcoin y ethereum el spread lo deja uno completamente por fuera miramos qué pasó con oro fluctuando ahí de manera lateral el petróleo o porque en 84 encontró un techo importante no se podría limitar un poco la subida de nuestro amigo el petróleo el kiwi señores por su parte para volver a operarlo necesito que vuelva por encima de los 0 67 necesito señores que se ponga por encima del 0 67 una sesión realmente difícil esta sesión para operarla así con esos movimientos tan pero tan tímidos al índice de francia y alemania claro vamos a dax el rebote a ver es que en el dax si se puede ver que no la volatilidad del dax es una cosa impresionante lo que pasa es que realmente en el dax esta vela a mí me muestra volatilidad en el s&p técnicamente me muestra posibilidades alcistas pero en el dax no vale para ser completamente honestos en el dax no me las está mostrando bien un momento miramos el nikei puntos 25 el nikei el nikei a ver en este un segundito miramos y hace mucho tiempo no miro el cac 40 ¿saben? el francés pero buscamos a ver dónde está Francia 40 subiendo potente opa este sí está teniendo una subida pero una cosa maravillosa está vulnerando la SMA 200 este ya se puede negociar a ver un momento ya hay micro lotes no no por la liquidez del activo pero bueno este sí me llama mucho la atención Juan realmente este sí me parece este me parece que el rebote que está teniendo ya es una muestra interesante de la subida ahora bien ese es el rebote que yo estoy esperando precisamente para S&P sí pero no esto está dañándose completamente el patrón pero está hermoso 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 ese ese cac 40 me gusta mucho y pues también la vela martillo si esto termina como vela de rango amplio pues estaría indicando la posibilidad realmente alcista del activo así que pues interesante la cosa no súper súper interesante me gusta me gusta lo que estoy viendo venga miramos por acá qué más hay euro australiano espero que tenga algo interesante este euro australiano no está mal venga lo incluimos en Scalpink quitemos puede ser a dólar yen esto empezó a caer duro quitemos a dólar yen y pongamos euro australiano ¿dónde está nuestro amigo euro kiwi euro australiano vale gap alcista me gusta me gusta me gusta como empieza a subir vela de rango amplio en 15 pues Juan realmente eso la tensión geopolítica con Rusia realmente depende de lo que vaya a ser Estados Unidos y yo creo que estamos en una situación donde no puede haber una guerra estamos enfrentando pandemia desempleo inflación pues yo creo que Estados Unidos aún con su poder súper mega imperialista tal vez vaya a decir oiga esperé venga más bien me concentro un poquito en el problema que tenemos ahora en estos momentos y dejamos un poquito a un lado claro los medios a ustedes lo magnifican todo pero realmente yo no creo la verdad estos conflictos ya se han tenido ya hemos visto invasiones de Rusia y pues bueno también Rusia tiene población en el área la frontera con Ucrania entonces está tratando de defender también a su población y realmente más allá de los intereses de cada país siento yo que realmente no vaya a haber una guerra vale realmente incluso perdón qué pena no me he cargado los comentarios Daniel muy buenas Tito hasta ahorita me he cargado Elena muy buenas noches por acá me preguntaba Dollar Yen sigue en compra Edwin Casey en qué temporaria está estamos en 5 minutos Casey haciendo scalping en 5 estamos viendo acá el euro australiano que posiblemente haya compras el Dollar Yen me preguntaron que si estaba todavía compra no yo busqué la compra en Ivesdicat hola Alejo se dio súper bien el desarrollo aquí lo planteamos en vivo el Dollar Yen no a mí no me gusta Dollar Yen para compras está muy lento igual también para buscar operativa el australiano súper quieto este lo quería ver alcista el kiwi aburría la cosa acá euro no se está moviendo caden también muy muy lento realmente pues así con esos activos así las pues no dan ganas de operar no dan ganas de buscar trades quiero ver un momentico a ver qué pasó por acá un segundito ponemos por acá una pestaña de trading view que quiero ver qué pasó con el de XY el oro bien no Cristian el oro está bien a mediano plazo se ve muy lindo 95 pero pensé que había sufrido con eso que hicieron los índices pensé que había sufrido por el contrario está súper lindo para buscar compras miren ese patrón tan hermoso buy stop por acá stop plus por acá me iría a comprarlo inmediatamente me encanta el patrón del DXY me gusta que está por encima de la SMA en H4 también el desarrollo estaría por encima de la SMA y en el marco diario uff 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 lindo 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 este trading view lindo 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 ese trading view ese DXY perdón trading view también es hermoso pero pero estábamos refiriéndonos a a el DXY bueno señores realmente por aquí no hay mucho lastimadamente no tenemos mucho como para negociar y yo no compro por comprar vale o vendo por vender yo busco un patrón pero pues el mercado está demasiado aburrido vale no hay noticias tampoco que lo vayan a mover seguramente y como les dije pues el mercado tiene menos volatilidad cuando se acerca una noticia importante y sabemos que se viene una noticia no importante muy importante que es la decisión de tasas de interés aunque ya el pronóstico de muchos analistas es que no se suban nunca puede dejar de aparecer una sorpresa sobre todo en estos momentos tan críticos que tenemos pero sí probablemente no creo que se suban quiero ver la agenda política precisamente en FX no sé si me la dejen ver muy bien pero quiero ver la agenda económica más que política perdón para febrero vale en cuanto a que se viene por supuesto en FP eso sí queda claro próximo mes a ver señores martes primero de febrero empezaremos con un cambio en el empleo para Nueva Zelanda listo tasa de desempleo miércoles habrá informe de empleo importante jueves tipo la primera semana de febrero estará hermosa política monetaria para Libra política monetaria para Europa vale para la Unión Europea afecta claramente euro viernes nada más y nada menos que no minas no agrícolas junto con cambio en el empleo para canadiense que a su vez el miércoles tiene tipos de interés para Canadá y Estados Unidos bella esa primera semana la segunda semana el IPC claramente importantísimo datos de inflación es que todo está tan ligado tasas de interés de empleo IPC vamos a ver qué ocurre después se viene bueno baby esto no es tan volátil miércoles habrá minutas del FOMSI súper importante estas minutas porque estas son las que anuncian si no se suben tasas cuando se van a empezar a subir vale aquí tendremos febrero va a estar movido tipos de interés para Nueva Zelanda peticiones de vender duraderos si efectivamente no tendremos bueno tipos de interés también para Australia y en marzo que en los en marzo bueno ya este calendario seguramente no me va a mostrar muy bien eso en marzo pero en marzo tendremos entonces la posibilidad si no suben tasas este mes en marzo seguramente si vayan a subir así que pues señores el día más esperado es el miércoles wish esto empezó a caer fuerte incluso si ese podría buscar tal vez una venta pero con un patrón pero eso se demoraría bastante mientras sea ese patrón pero bueno febrero es un excelente mes realmente un excelente excelente mes para la operativa basada en volatilidad basada en noticias basada en situaciones interesantes me gusta me gusta lo que se viene para febrero realmente en estos momentos lo que tenemos que hacer es estar pendientes más allá del conflicto geopolítico que eso tiende a pasar rápido estar pendientes de varias cosas número uno cómo se vienen las tasas de interés este miércoles número dos cómo se vienen los datos de empleo en Estados Unidos la primera semana de febrero bien midiendo pues el primer mes del año número tres medir la inflación después de estos tres datos y número cuatro ver las minutas después de todo lo que ocurrió si eso a ver si las tasas se mantienen estables el desempleo sigue subiendo empieza a subir el desempleo la inflación se mantiene estable o sigue subiendo ya va a ser completamente o sea mejor dicho imposible que Jerome Powell no tome la decisión de subir las tasas en marzo es más sería creo que ya completamente seguro y eso pues por supuesto nos trae una situación súper pero súper interesante para los índices porque podríamos experimentar la verdadera caída que necesitan tener ¿vale? entonces se vienen unos días muy analíticos se vienen unos días donde tenemos que estar muy pendientes de las noticias yo no soy un trader de estar pendiente de los fundamentales pero es que ya cuando amerita el mercado pues nada que hacer o sea en este momento no amerita completamente yo no predije el COVID nadie lo prediga entonces pues hay que estar pendientes de ello y con base en eso nosotros tomamos decisiones de invertir ¿qué haría yo en índices? buscaría compras dependiendo cómo cómo transcurra la sesión asiática y europea de pronto en la americana me gustaría buscar una que otra comprilla obviamente durante el martes ya el miércoles la cosa va a cambiar completamente el miércoles ¿saben qué activo negociaría yo tal vez? el USDCAT dependiendo qué pase primero que todo con las tasas de interés de Canadá para sí para tener ahí como las cosas claras Casey nos dice yo no entiendo los fundamentales ¿qué no entiendes? Casey por supuesto acá te explicamos dinos en qué quieres que te ayudemos y por supuesto yo te lo explico ¿qué puede suceder con todo esto? pero sí tipos de interés en canadiense hay que esperar porque si el activo sigue corrigiendo me iría a compras y tipos de interés para Estados Unidos también buscaría posibles compras como son 10 de la 10 de la mañana y 2 de la tarde súper súper interesante entonces pues vamos a ver vamos a estar pendientes porque lo que se viene señores va a estar bueno ¿listo? va a estar muy bueno recuerden que el miércoles pues tenemos un webinario 7.30 entonces podemos ver creo que va a ser el análisis claramente ese día teníamos lectura pero no la vamos a aplazar porque ese es el día de hablar de la FED ¿listo? de las tasas de interés de que dijo Jerome estar pendientes de todo eso y ver donde haya una subida a las tasas ¡ay señor! ¡ay señor, señor! ahí sí las cosas se pondrían complicadas me gusta que el WTI también esté corrigiendo sí es que no en este momento no se pueden buscar ni compras ni ventas porque pues está muy aburrido esto bueno me gusta cómo rebota en la SMA el Kiwi fíjense cómo pega y empieza a rebotar pero pues eso tampoco es que sea la gran maravilla ¿no? por eso entonces vamos a ver vamos a buscar pues realmente no y siempre les recomiendo eso no es operar por operar no importa si se está arriesgando mucho o poco mediano no importa siempre que vayan a operar tengan un motivo de fondo ¿vale? en este momento mi motivo sería que haya algún patrón interesante bueno el australiano podría ser el miércoles por acá también Ramón por acá el único que no doy por Facebook son los de martes y jueves que son los de futuros eso sí no lo creo bueno Casey realmente eso es una excelente pregunta yo creo que es lo que todo operador fundamental quiere saber y el problema es que no se sabe ¿vale? porque es que los fundamentales datos retroactivos todo lo que son tasas de interés desempleo inflación minutas todo eso son datos descontados ¿vale? entonces la volatilidad de los mercados es simplemente a corto plazo ¿listo? yo por ejemplo que te puedo decir de primera mano fui un operador de fundamentales es demasiado estresante demasiado tienes muchísimo riesgo el riesgo de perder es bastante alto es mucho más grande que el de ganar en un trade normal tú tienes un llamémoslo 50-50 mientras que en un trade cuando estás en fundamentales las cosas pueden cambiar completamente ¿vale? completamente link para martes y jueves claro que sí Ramón dame un segundo ya te lo paso ya me lo busco por acá y te lo paso que ya me tengo que haber llegado no me ha llegado no me ha llegado el de mañana así aquí está un segundito te paso el de enlace bueno este es el que me llega a mí espero que ese sea también el de el de ustedes ahí se los envío ese es el enlace para mañana 8am y jueves 7.30 p.m ¿listo? mañana 8am jueves 7.30 p.m si no señores pues bueno no tuvimos la oportunidad de ser la bueno hicimos un trade que salió en stop y no pudimos hacer más no porque no quisiéramos sino realmente porque el activo pues el mercado está súper súper quietico y pues no es operar por operar operar por operar para dar franco también quietísimo venga miramos el ethereum cómo fue que se recuperó bueno al menos se recuperó no 2.396 es que ya estaba grave la cosa estaba rozando los 2.000 pero ojo porque esto puede ser simplemente una sensación analcista y los que entren en compras posiblemente puede que se derrumbe todo ojo 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 miremos un segundito por acá qué pasó con el USDCOP hasta que lo vi estaba como en 3.970 si cerró así 3.970 bueno ahí se puede mantener ojalá ojalá esos resistencias y soportes lo hagan fluctuar en esos dos bandos vale sería interesante y quiero ver qué pasó donde el IWM haya no no todavía está muy lejos esto es lo que me preocupa la ruptura de ese 212 vale ah no Juan perdóname lo puse fue en lo puse en Facebook dame un segundito yo te lo pongo por acá también bueno listo entonces para volver a confiar en que esto es fallido necesita volver por encima del 212 y los índices pueden hacer lo que quieran pero no lo veo nada fácil no no veo nada fácil así que pues estamos en situaciones extremas miremos qué pasó entonces con Google que yo quiero ver a Google caer señores qué les cuesta qué le cuesta a Google volver a su línea de tendencia principal no es que su principal tan sencillo como que es la principal venga miramos si es la principal efectivamente es este pico unido también con la SM200 nada que hacer yo quiero que el mercado correa y siento que 2022 podría ser el año para eso estaremos muy pendientes señores nos vemos mañana en futuros 8am para los que quieran participar los que quieran solamente CDPD nos vemos el miércoles 7.30 con el cubrimiento de lo que pasó ya con el análisis de lo que ocurrió con las tasas de interés cómo podría esto afectar a los mercados por supuesto el análisis detallado de todo esto vale les envío un fuerte abrazo muchos pips para todos aquellos que operen tengan cuidado manejen su riesgo porque se vienen estamos en un momento de pánico con todo esto de la Omicron de la guerra de la posible entre comillas guerra de Rusia y Ucrania y que claramente involucraría Europa Estados Unidos la OTAN todo esto tengan cuidado y pero bueno se vienen situaciones interesantes yo diría compras para índices en el lapso más temprano de pronto me iría con S&P depende cómo abre el mercado mañana en los que estén en futuros pues vamos a verlo claramente cómo abre y dependiendo de eso pues miramos a ver qué hacemos un placer haber estado con ustedes cuídense mucho nos vemos mañana chao chao y